Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario, hasta el final de nuestro caminar, de nuestro Cristo Rey que va a concluir dentro de poco. Estamos haciendo este camino, queridos amigos, queridos hermanos, que nos tiene que ayudar cada vez más a hacer como esa síntesis de nuestra vida, si hemos crecido, si estamos creciendo, si nos estamos esforzando. Nosotros leemos hoy en esta primera lectura del libro de Isaías, Dios que salva, justamente capítulo 25, 6, 10a, nos dice, el Señor enjugará las lágrimas, el Señor enjugará las lágrimas. El Señor Todopoderoso ofrece a todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos. Primer elemento, Dios que nos quiere, que nos ama, que nos llama al monte. No se olviden que el monte significa el lugar de la revelación de Dios, es el lugar donde Dios habita, y ahí nos va a ofrecer este festín, dice, de vinos añejos, manjares deliciosos, vinos generosos. Es una forma, ¿verdad?, de presentarnos y decirnos que el camino de fe tiene que ser un camino de fiesta, tiene que ser un camino de celebración. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. Nosotros, cuando estamos velados, cuando tenés delante un velo, entonces no podés ver, a pesar de que sea un velito en el cual sea medio transparente, Dios va a sacar ese velo de nuestros ojos. Muchos estamos como cristianos, estamos velados, tenemos los ojos cerrados, vemos todo negativo, vemos nuestras instituciones negativas, nuestras iglesias negativas, nuestros hermanos negativos, nuestros vecinos negativos. ¿Mola? Negativo entonces, es que vos estás velado. Nosotros entonces, dice una frase muy interesante, vemos el mundo, el color del mundo, de acuerdo al anteojo que llevamos. Si tu anteojo es uno oscuro, de sol, ciertamente, que ni potumbaran él. Entonces, Dios nos va a quitar ese velo de enfrente de los ojos. El paño que tapa a todas las naciones aniquilará la muerte para siempre, porque esto nos conduce a la muerte, queridos hermanos. Eso nos lleva a la muerte. Pidamos la gracia del Señor, que el Señor quite todo velo, que miremos lo positivo que Él nos ha regalado, y sobre todo, desde ahí, podamos tener las ganas de vivir y podamos dar nuestro granito de arena para la construcción de un mundo mejor. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.